¿Cómo dice? Cuando se acerca me quedo sin fuerzas con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños y cuando despierto me siento sudor ¿Cómo dice? ¿Cómo poder avanzarla, decirle al oído cuánto le deseo? Quiero romper las cadenas del maldito miedo Un beso quisiera robarle y no puedo Y un beso quisiera chiquitita Pero no puedo dejar Los primos del Durango Ni siquiera se imagina que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarme un arroz y decirle que quiero Y cuando se acerca me quedo sin fuerzas con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños y cuando despierto me siento sudor ¿Cómo poder avanzarla, decirle al oído cuánto le deseo? Quiero romper las cadenas del maldito miedo Un beso quisiera robarle y no puedo Y un beso quisiera chiquitita robarte Pero no puedo Saludos a toda la raza que anda bailando Pasito Duranguense Muchas gracias por apoyar nuestra música Por apoyar el ambiente duranguense Y arriba México Y arriba México Los tiempos de fuentes Querellas ¡Gracias!